Otra vez, desnudo de cariño, de tus besos, de tu inteligencia, otra vez así. Otra vez, desnudo de tu olvido, de tus celos, de tu indiferencia, otra vez así. Un vía crucis, tú eres para mí, un vía crucis, buscando un perdón. Otra vez, el miedo me persigue, de tus pasos, de mi paciencia, otra vez así. Otra vez, peregrinando solo, de tus juegos, de tu ingratitud. Otra vez así. Un vía crucis, tú eres para mí, un vía crucis, buscando un perdón. Un vía crucis, aguanto esta cruz. Un vía crucis, me enfago hasta con Dios. Un vía crucis, me enfago hasta con Dios. Un vía crucis, me enfago hasta con Dios. Un vía crucis. Gracias por ver el video